Bueno, es una pena no poder estar con ustedes, pero de todas maneras un sencillo y queridísimo saludo a todos los amigos y compañeros del MST. Espero que estén muy bien, que sigan trabajando en los momentos en que vive la humanidad, saber que hay un grupo de hombres y mujeres como ustedes, capaces de seguir haciendo realidad los sueños, capaces de hacer realidad la simiente de la vida, de hacer sentir que sí es posible un mundo mejor. Es un privilegio de verdad enorme poder contactarlos, poder sentir que soy parte de ustedes. Así que adelante, a seguir trabajando con mucha fuerza, con mucho ímpetu para lograr nuestros objetivos. La tierra es de todos para el bien de todos y debe ser un bien colectivo. Adelante compañeros. ¡Luta! ¡Construir reforma agrária popular!